Música En un pueblo de la sierra tan sola y tan tristeza Olvidarás mis querés Acabo para quien los quiere Si al devolverme a amar En una casa muy divina Encontré de una cantina muy coqueta y similar Porque mi amor es un mente De modo que es imponente Nadie a ver normalidad Música Se arrojan las mejillas Las aguas a las rodillas Salve ese amor de tu amor Música Tus alas desastruzaron Música Las ojeras moradas Y las uñas de color Música Música Y las uñas de color Música 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 Y las uñas de color Y ella también le sé llorar Y ahora se devolverá, pero se vuelve a pintar Y ahora se devolverá, pero se vuelve a pintar Y ahora se devolverá, pero se vuelve a pintar Un gran lightning se approvará, pero se vuelve a pintar Y ahora se devolverá, pero se vuelve a pintar Y ahora se vende a pintar Y ahora se viene a pintar Y ahora se revuelve a pintar Y otra se revuelve a pintar Y aquí está�ó a pintar Con muchas lunas las he creído llorando Rayando el sol, desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Soy el sol, viviendo sin ti Y cuando te alejando estás Así, en tu casa yo fui No te pondré En el parque no estás en el cine Te dejo a cantar, así me tengo que decir Ay, ya no puedo estar, yo que te alejando a ti Rayando el sol, desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Ay, ya no puedo estar, yo que te alejando a ti Y cuando te alejando estás Y cuando te alejando a ti Ay, ya no puedo estar, yo que te alejando a ti Y cuando te alejando a ti Ay, ya no puedo estar, yo que te alejando a ti Ay, ya no puedo estar, yo que te alejando a ti Cuando se quiere como te quise Tratando esta regalita con la brisa Ella me gusta Pero ya no puedo olvidarte Una nación era veros puedo Porque yo me quedo ahí por falta Una nación era veros puedo Quiero que yo me quedo ahí por falta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ven! 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 ¡Nencio? ¡Nencio! 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 ¡Sangelo! ¡ critical! ¡Ven! Exteriormente Y cuando baila, no me mereció, que era mi preferida desde aquel rincón Pude verte feliz, comprendí que tu amor y amor Para siempre feliz, para siempre feliz, para siempre feliz ¿No? Si, aquí recuerda, que va a ir bonita para que los bailes los golpes lo disfruten, bonit pequeñitos Cuando veas un poquito Cuando veas un poquito Cuando veas un poquito Un tranquilo que pasaba Vuelve a la cerca Hasta que me levanto en la mañana Porque a la tarde no puedo Descobrirá pasar ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! En la que huelga Los tragos vivos descabarán Y una camisa de boca En la que huelga de metro sobre todo mi camarada, porque lleva mi noche, si no voy de mañana, y si me toca el trabajo, no hay ganas para hacer nada. Cuando una mujer dice que siempre está casado, de volar le contesto que no va a estar preguntado, pero si me corresponde, de cualquier modo arreglamos. Continuamos con más música, para que siga disfrutando, de la buena música, mi hijo, ¿no es buena? Continuamos adelante, segundo adelante, 43 favoritos para todos.